A ver Drone activado Creo que no hay nadie juntos Vamos alrededor Osea, en el cuartito al lado Vale Está locao Cuidado Monker está locao ¿Salió? ¿Salió? Oh bueno Vale, Monker está locao Vale, le salita al lado, ahí, Bunker Ahí Venga, le cubre a la ventana Si Estáis apuntando también un sitio blanco que me gusta Doctor, ahí Te ha gasto rato, Bunker, tío Oh, buena baja Oh, está tocaísima entonces, eh Ahí nos mu... ¡Eh, nos mu... Está ganado, pierda Oh, qué grande Pero bueno, no hay dos mu... Joder No debes eliminarnos Venga, es la cuarta Llegaba hace rato, tío, con la mierda... La mierda esa Si, tío Es la bomba, loco